Lo primero para hacer una mención a la importancia que está teniendo la seguridad social en las medidas, en las múltiples medidas que se están abordando en relación con la lucha contra la pandemia. Múltiples medidas que están suponiendo un esfuerzo muy grande por parte de las administraciones públicas para dar cobertura a 3,4 millones de personas en prestaciones por desempleo vía ERTE, casi millón y medio de autónomos, una exención de cuotas de más de 3 millones de personas, más el millón y medio de autónomos por su parte, asumiendo además aplazamientos y moratorias en tributación o en otras medidas. Un impacto que está siendo soportado fundamentalmente por el sistema de seguridad social en todo lo que tiene que ver con incremento de prestaciones y con pérdida de ingresos en esta materia. Y quiero lanzar una primera idea y es que una situación extraordinaria donde la seguridad social está volviendo a ser, como siempre, una pieza fundamental, un pilar fundamental para responder a ella, tiene que tener una financiación extraordinaria. Una financiación extraordinaria que se debe canalizar con aportaciones desde el presupuesto del Estado y que tiene que permitir que la situación del conjunto de la seguridad social no se vea afectada por una situación como la que estamos viviendo en este momento. Creo que esa financiación extraordinaria, financiada con deuda, no queda más remedio, que tiene, luego hablaré al final de la intervención de la participación europea y española en esa materia, pero financiada con deuda, no queda más remedio, debe plantearse en el menor plazo posible. De momento hemos tenido una transferencia adicional de 30.000 millones, pero una vez más la mitad de ese dinero en forma de préstamo, junto a los 13.800. Estamos hablando de cuarenta y tantos mil millones de euros este año que se están canalizando, pero creando una situación ficticia de deuda de la seguridad social con el tesoro público que creemos que tiene que corregir. Se lo hemos dicho a los sucesivos gobiernos, se lo hemos vuelto a insistir a este, nos dice que está de acuerdo, pero es algo que debe concretarse en el menor plazo posible.